¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos con el grupo... ¡Musical San Andrés! Eso, estamos aquí haciendo unas grabaciones para que la gente conozca lo nuevo, el nuevo material. Cuéntanos Héctor, ¿qué es lo que hay nuevo en San Andrés? Pues aquí, este, don Everardo, antes que nada, pues gracias por la invitación aquí a su bonito programa, ¿no? Este, Rancho Grupero. Eso, digan Rancho Grupero, el ánimo, el ánimo, eso. Pues sí, aquí los chavos, este, aquí motivando a los muchachos del grupo, ¿verdad? Ya que, pues, este, ya comimos siete años, este año, este, en diciembre, siete años lleva el grupo. Y gracias, nos ha ido bastante bien, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a la gente que nos ha apoyado, ¿no? Gracias a los fans, ¿verdad? Y la gente que nos ha contratado, pues sí hemos tenido trabajito. Y, pues, aquí también los muchachos del grupo, ¿verdad? Este, pues, agradecerles, ¿verdad? Más que nada, pues, la presencia y las ganas que tienen, ¿no? Para continuar con el grupo, ya que, pues, sabemos que no es nada fácil, ¿verdad? Mantenerse una agrupación así, pues, es un poco difícil, pero bueno, pues, aquí estamos y nos da mucho gusto, Everardo. Muchas gracias. Oye, hablando de ganas, veo que tienes gente con muchas ganas y desde chiquitos ya vienen con ganas. Entonces, a ver, para que la gente los conozca, les paso el micrófono, dicen su nombre, ¿qué toca? Yo soy Blanca Isela y toco la guitarra. Eso, Blanca Isela y toca la guitarra. ¿A este lado? Yo me llamo Kevin Adair Andrés Martínez y soy el de la batería. Eso, ahí chiquito, donde lo ven, le pega bien duro, ¿ah? ¿Sí o no? Y en los ensayos igual hace de que están todos y él está pegando o no. Ah, ¿sí? Sí, sí, entonces ya es baterista, oficialmente es baterista. De este lado tenemos a... Ángel Andrés Martínez, soy gurista y banderista. Y es el más chiquito, es el más chiquito de la banda, ¿verdad? Sí, más pequeño. Más pequeño, él no hace ruido con su güiro, él guarda su güiro y de este lado. Yo soy Lisandro Rivera y soy primera voz. Eso, ahí está Lisandro Rivera y él es... Lisandro Rivera Jr. y soy el de las congas. Sí, porque también le dicen chatito, ¿ah? Chatito. Chatito, oye, me faltó de este lado. Yo soy Tirso Morales, soy bajo y segunda voz. ¿Qué les parece si nos vamos a continuar con más del programa Rancho Grupero? ¿Qué les parece si nos vamos a continuar con más del programa Rancho Grupo?